Aguilar, certificado de locución del antiguo Ministerio de Transporte y Comunicaciones, número 13.092. Bien, ingresamos también a través de Positiva 95.7 de Teleyano, Canal 100. ...para esta zona temprano. La pelota por mano derecha, moviendo hermanos, con el vendario golpe de cabeza de José Luis González. Al borde del área, va para gol, va para gol, Ronald, para gol, llegaba el número 9, Ronald Castillo. El cancerbero vio pasar la pelota, se fue a la final. Ahí saque de portería que favorece al cuadro de Policía de Lara. Sobre el minuto 2 de la parte inicial, esto está 0 por 0, hermanos Colmenares, Policía de Lara. La llegada con Tonelo por la derecha, la pelota que buscaba a Ronald Castillo por la izquierda, pero se fue desviado para la primera llegada ofensiva del cuadro de hermanos Colmenares. Señores, 11 no, 8 minutos de la parte inicial, esto sigue 0 por 0, 0, Policía de Lara, 0, el cuadro de hermanos Colmenares. Doctor Aguilar. Ayer, Ronald Castillo que remataba, la peinaba, pero salía desviada en otra llegada del cuadro de hermanos Colmenares. Amar, sea asesoría técnica contable, está ubicada en la avenida Casanova, Centro Comercial, el recreo Torres Sur, apartamento 9-4, Sabana Grande, Caracas, Amar, sea, balón arriba, 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 allá. Y vemos a los muchachos con nuevos looks, Luzano, que recuerdan tenía... Con el cablecito allá, pero ya lo estamos subsanando, Luis Audi, tranquila ahí. Se cayó la barda esa, Luis Gerdos, ¿te das cuenta? Detrás de la... Sí. Detrás del arco. Balón arriba, 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 el golpe de cabeza que llega en el rectillo, va picando, va picando, suéltela, 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 suéltela. Recupera la pelota Daniel Briceño, era el número 3. Chucho Cordero del Policía de Lara. ¡Epa! Lo vieron, lo vieron. Lo vio el árbitro, muchachos. Sí lo vio, ¿no? Pero lo perdonó. Pero sí le dio un puño. Le perdonó porque fue agresión mutua, es que José Lee también le dio. Por acá estoy, muchachos, rápidamente recordamos los resultados. Que ha obtenido el cuadro de hermanos Colmenares. Sancionó, sin dudar, José Calderón. 20 minutos, balón sobre mano derecha, 20 minutos. También ya le estaremos confirmando el horario mañana, la reiteración de este compromiso. Que por ahora está sin goles, cuando se ha cumplido la mitad de este primer tiempo. Ha llegado hermanos Colmenares sobre el pórtico de Policía de Lara, pero aún no termina de abrir el marcador. Este es un partido importante, tiene que sumar de tres en casa. Ya logró vencer Luis Audi allá en Barquisimeto en la primera ronda. Y sumar significa mantenerse en la pelea. Esperando la pelota el cuadro policial desde su propia previa. Uy, qué bien. El zaguero central le soltó el balón al cancerbero Joángel Pérez. El técnico de Policía, Edgar Torrealba, tiene a Miguel Sánchez, el portero suplente. A Juan Rojas, el 15. A David Mendoza, el 16. Y a Romario Sánchez, que tiene el número 18. Hace 11 años, fue el único barinés, aunque nació en Guanare, pero se crió en el Poblado 1. Pero el único muchacho hecho en el fútbol barinés. A mover la pelota Joángel Pérez por parte del cuadro policial. Le pega arriba, arriba, golpe de cabeza. Dolby Rodríguez, Jonathan Moreno con otro golpe de cabeza. Recupera la pelota, Cordero. Palón arriba, Castillo para gol, Castillo para gol. No había posición adelantada. A mí que me perdone, el Leisman de la tribuna de allá. Una jugada muy difícil, cuando nos decía en días pasados Nixon Montilla, que él como asistente de una de las jugadas... El Bombita que la va a echar de una. La echa arriba, arriba, arriba. Va pescando, busca Robert. Y el cancerbero Joángel Pérez se queda con la pelota. Se le estrellan a León Argarcés en la espalda, doctor Aguilar. Y no lo vio el árbitro, ¿verdad? No lo vio el árbitro porque pudo haber sancionado la obstrucción de la defensa del cuadro de hermano Colmenares. Y el equipo llega, pero no concreta. Ya ha tenido hecho mérito, pero eso no vale. Hay que convertir los goles. Comparativamente con lo que vimos en la temporada pasada, está más blindado este equipo para esta temporada. Pero la pelota José Alí, se va José Alí González para gol, para gol. Aquí está, se la voy a cantar, se la voy a quitar, aquí está, aquí está, aquí está. Me cayó la boca el portero Joángel Pérez, doctor Aguilar, llegaba bien José Alí González. Y la hizo bien en la individual, se la llevó él y llegaba con su carrera dejando detrás al marcador, pero el portero se adelantó y evitó que el gol subiera al marcador Luis Audi. Así es, ya es la segunda oportunidad que tiene este jugador con el número 26, José Alí González. Antonio Ramírez, Tonelo correcto, va recuperando la pelota. Atención, va a colgar la pelota en el área, la siembran ya, busca ya, golpe de cabeza, llegaba José Alí González. Muchachos, se adicionó un minuto para concluir esta primera parte. Arriba, busca Tonelo para gol, se le va a alargar la pelota. El pase fue bueno, por lo menos la intención, pero no fue bueno el pase. Aquí lo comenta Luis Audi Tapia desde la propia... Está reclamando algo allá los recoge pelotas el portero Joángel Pérez. Lo importante es eso, que están viendo abajo los muchachos que se están formando abajo en la sub-18, en la sub-20, y eso le va dando sabia nueva, además que eso gesta dentro de la institución. Rodal busca el doblete, busca el doblete, queda la pelota para que domine José Alí González para gol, para gol, aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol, aquí está el gol, el arquero, el arquero, el arquero, otra vez. El arquero Joángel Pérez, otra vez marra el grito de gol del cuadro azul. Vamos, 14 minutos ya, 14 de la pante complementaria. Y va ganando el cuadro de hermanos Colmenares, 1 a 0, en un partido que se ha puesto cada vez más disputado. Joángel Pérez a pegarle el cancerbero del cuadro policial, mire cómo va esa nube, anda buscando formarse algo, pero no termina de cuajar a favor de la causa de los guerreros del poblado. Balón arriba, el golpe de cabeza, Jairo, José Alí, Dixon, vengo en el paro de repique, la pelota nuevamente por derecha. Diseño y confección de uniformes escolares y deportivos, todo en bordado y sublimación. Textilera, hermanos Colmenares, en la avenida principal, sector centro, por lado 1 de Zabaleta, teléfono 0412-062-1926. Jamar sea asesoría técnica contable. Arranca el capo, arranca el capitán del equipo, el Dolby Rodríguez, le pega arriba de E. En Boquillada, trató de cambiarla, perdió la manija cuando saltó Ronald Castillo, doctor Aguilar. Entró Alí, José Luis González, se la bajó a Ronald, tenía que bajársela a Ronald y le prefirió cabecear a puerta. Aquí está Luis Saudi Tapia. Llanero que amanece, espacillaneando. Ronald para gol, le pegó el balón, quedó sobre derecha. Se va a dar de nacimiento. Atención, pica Jairo, el segundo, aquí está. No, 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 no. ¿Qué pasó ahí, doctor Aguilar? No llegó Orellana y antes los defensas salvaron ese balón que iba para gol. Y se va al córner, décimo primero del partido, séptimo. Y esto está dando corriente, ¿eh? A ver, María Polio, todo. Hoy está dando corriente. Pañuelito con eso. Arranca Lozano, soltó la pelotazo para el tercero. ¡Para el tercero se lo canto! Aquí está, por Ronald, 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 Ronald. ¡Otra vez el portero! ¡Otra vez el portero! Le digo una cosa, el arquero de Policía del ARA, figurón. ¡Figurón! Mucho mérito tiene, porque Ronald llegó y... Y la intentó colocársela y... La avenida Casanova, centro comercial del recreo, Torre Sur, avenida apartamento 9-4, Sabana Grande, Caracas, Jamar, CEA, textilera, hermanos, colmedales, todo en diseño y confección de uniformes escolares y deportivos textilera. ¡Gracias!